Bueno, con esto nos vamos a nuestra información Efemérides con Marc. Adelante. Efemérides 15 de abril de 1452, nace Leonardo da Vinci, artista, arquitecto, ingeniero e inventor italiano. En 1707, nace Leonard Euler, matemático y físico suizo, considerado el principal matemático del siglo XVIII. 15 de abril de 1915, el general Álvaro Obregón triunfa por segunda ocasión sobre Francisco Villa en la Batalla de Zelaya. 15 de abril de 1957, muere Pedro Infante a bordo de un avión en Mérida, Yucatán. 15 de abril de 1982, Canadá aprueba una nueva constitución, con lo que consigue la independencia total de la Gran Bretaña. 15 de abril de 1989, en Sheffield, Inglaterra, mueren 96 personas en un partido de fútbol, conocido como la tragedia de Hillsborough. 15 de abril de 1990, nace Emma Watson, actriz, modelo y activista británica. 15 de abril de 2019, se incendia la Catedral de Notre Dame en París, informó para Arriba Corazones, Marc Hernández.